Por ser tan bonita es que me gustas tanto Basto una mirada para enloquecer Siento tanta prisa por besar tus labios Por hacerte mía hasta enloquecer Por ser tan bonita es que me gustas tanto Basto una mirada para enloquecer Siento tanta prisa por besar tus labios Por hacerte mía hasta enloquecer De noche cuando me acuesto creo que la almohada eres tú Te abrazo en mi sueño manso porque eres mi sueño azul Y todo es como un amanecer Con las estrellitas al anochecer Te siento así porque me enamoré De ti Y todo es como un amanecer Con las estrellitas al anochecer Te siento así porque me enamoré Te repito Música Música Por ser tan bonita es que te estoy deseando Y aunque estoy pensando Estas mil cositas que me están quemando Que me están llevando hasta tu querer Por ser tan bonita es que te estoy deseando Y aunque estoy pensando No logro entender estas mil cositas Que me están quemando Que me están llevando hasta tu querer De noche cuando me acuesto creo que la almohada eres tú Te abrazo en mi sueño manso porque eres mi sueño azul Y todo es como un amanecer Con las estrellitas al anochecer Te siento así porque me enamoré De ti Y todo es como un amanecer Con las estrellitas al anochecer Con las estrellitas al anochecer Con las estrellitas al anochecer Te siento así porque me enamoré Y todo es como un amanecer Con las estrellitas al anochecer Te siento así porque me enamoré Y todo es como un amanecer